¡Mario! ¡Ahí voy! ¡Alberta! ¡Alberta! ¡Mario, tanto tiempo sin verte! ¡Genial, amigo! ¿Sabes de quién es este Luke? ¿De quién es que no me he enterado? ¡John Travolta! ¡Ash! ¡El John Travolta! ¡El mismísimo! ¡Es mejor Jacob! ¿No le gana a John Travolta? ¡Jacob! ¡John Travolta es mejor! ¡Jacob! ¡John Travolta es mejor! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Ay, qué es eso! ¡Ey, muchachos! ¡Muchachitos! ¿Qué querrá ese señor? ¡Viene el bandido Charlie! ¡Yo llevo Charlie! ¡Y nos va a matar a todos! ¡Mama! 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 Cuando yo era niño me gustaba el padrino El pelo melotino, el color azul marino Ve a dos niñas locas que le gustan las rocas Nadie en mi casa y se le ve la pasta Yo a los 8 años comía mucho pescado Nintendo, zapatos, mocos, gelatos Baila, baja ya tú conmigo Tócate el cerebro, muévete con ritmo Baila, baja ya tú conmigo Tatúate el cuerpo y pela la... Yo encina, yo encina Una, dos y ya Me mordí la boca Baila, baja ya tu Gracias.